hola qué tal amigos bienvenido al canal drum master hoy vamos a aprender cómo hacer redoble antes de empezar como siempre voy a hacer pequeño recordatorio qué tipos de redoble existen y qué tipo de redoble vamos a usar existen tres tipos de redoble abierto cerrado y mezclado hoy vamos a aprender redoble cerrado es más sencillo que hay realmente es un redoble clásico y voy a explicar por qué voy a subir bordones vale redoble clásico redoble cerrado bueno porque se llama redoble cerrado y porque se llama redoble clásico como digo yo o tradicional todo muy fácil este redoble se usa en la música clásica en música sinfónica en las bandas sinfónicas vale y ese redoble muy suave y muy redondo prácticamente no se oye cuando se une una baqueta con otra este corte cuando cambiamos las manos prácticamente no se puede escuchar porque porque se hace todo muy suave por eso se llama cerrado porque la cantidad de los golpes no sabemos usamos realmente presión de la baqueta y cuántas veces cuántas veces ha rebotado la baqueta no sabemos vale hay otros tipos de redoble redoble abierto redoble abierto yo he enseñado en otros vídeos cuando usamos técnicas de doble golpe no porque se llama abierto porque controlamos la cantidad de los golpes en primer lugar también controlamos velocidad y digitación de las manos quiero hacer nueve golpes vale ocho golpes de doble golpe y siguiente es parón vale o cinco vale redoble abierto es bastante complicado y hay que hablar mucho sobre este redoble y practicar un montón pero hoy hablamos de redoble clásico tradicional vale cerrado cerrado tiene otra historia directamente vamos a aprender a hacer rebote con una mano cogemos la baqueta relajamos la mano voy a bajar bordones para tener sonido sin bordones y cogemos la baqueta en una forma normal como siempre y relajamos la mano y soltamos la baqueta hay que fijar que si voy a golpear el centro de la caja la baqueta rebota menos y si coge un poquito más arriba entonces hay que recordar que si golpeas en el centro no va a tener el mismo rebote si golpeas un poquito más arriba vale es una pequeña ayuda para el futuro de momento vamos a golpear el parche y soltar la baqueta e intentar conseguir máxima cantidad de los rebotes vale ya cuando una vez has conseguido que suena así vale como pelota de baloncesto siguiente paso vamos un poco presionar nuestra baqueta con dedos pero muy poquito para acelerar esa velocidad de rebote si pasamos este límite y apretamos demasiado baqueta y hacemos mucha presión la baqueta se apaja muy rápido entonces la mano un poco queda relajada la muñeca si no apretamos con dedos si no hacemos pequeña presión con dedos baqueta queda sonar así muy larga si presionamos entonces vamos a tener dos ejercicios primero aprender relajar la mano y soltar la baqueta y segundo un poco recoger la baqueta con dedos con muy pequeña presión la baqueta queda presionada con el parche hasta final pero muy suave con otra mano igual ahora ayudo un poco con dedos pequeña presión yo recomiendo practicar estos ejercicios en esta zona no tocar en el centro de caja un poquito más arriba aquí parche más tenso y va a rebotar mejor vale ya cuando una vez hemos conseguido que la baqueta derecha hace este efecto izquierda también es básicamente presionar la baqueta con el parche hay que conseguir este efecto sonoro empezamos a turnar derecha a izquierda derecha a izquierda sin prisa siempre controlando que suena tr tr vale esto y ahora vamos a hacer pequeño ejercicio hacemos trino 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 y paramos la idea es conseguir hacer tan rápido cambio de las manos para que no se oye cuando estas cambiando las manos así pero podéis ver que yo estoy moviendo mis manos bastante rápido usando estos trinos entonces vamos a aumentar un poco velocidad ya cuando sabemos hacer este trino vale digamos si hemos estudiado siempre que hay que hacer un golpe limpio pues aquí todo al revés haces un golpe suena tr y ahora vamos a cambiar derecha a izquierda derecha a izquierda usando estos trinos presionando siempre la baqueta un poquito se oye cuando yo cambio las manos porque presiono demasiado fuerte ahora voy a relajar un poquito mis muñecas y dedos sigo presionando pero muy poquito ahora ya prácticamente no se oye cambio de las manos ahora he quitado bordones para tener sonido mas limpio para hablar con vosotros si subo bordones el rebote no cambia único que va a cambiar el sonido no 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 porque hacen más ruido y ya no se oye el cambio de las manos, ¿vale? Pues así se toca un redoble cerrado, redoble tradicional, redoble clásico, ¿vale? Pues amigos, para hoy nada más. Suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos con técnicas de caja y nos vemos próxima vez. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!